Los números racionales son un concepto fundamental en las matemáticas. En este artículo, exploraremos qué es un número racional, cómo se identifican y operan, y algunos ejemplos comunes. Definición Un número racional es cualquier número que se puede expresar como una fracción, donde tanto el numerador como el denominador son números enteros. La palabra racional proviene de la palabra latina ratio, que significa razón o proporción. En otras palabras, los números racionales representan proporciones de números enteros. Ejemplos Medio Tres cuartos Menos dos quintos Seis Cero Menos ocho Identificación de números racionales Hay varias formas de identificar si un número es racional o no. Una fracción es racional. Un número entero es racional. Un número decimal finito es racional. Un número decimal periódico, con repeticiones, es racional. Por ejemplo, 0.333 es racional porque puede expresarse como un tercio. Operaciones Las operaciones matemáticas se pueden realizar con números racionales de la misma manera que con cualquier otro número. Las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, se aplican como se esperaría. Por ejemplo, suma, medio más un cuarto igual a tres cuartos, resta, medio, un cuarto igual a un cuarto, multiplicación, medio asterisco, tres cuartos igual a tres octavos, división, medio dividido entre un cuarto igual a dos. Música Música